Hola, el día de hoy realizaremos una flor hibiscus en plastilina. Para eso necesitamos el siguiente material. Cuatro plastilinas de distintos colores. Una tablita de cartón o madera. Un mondadientes o una herramienta similar y un trapo para limpiar nuestras manos cada vez que cambiemos de color. El primer paso será forrar nuestro pedazo de cartón con plastilina. Para forrarla tomamos bolitas de plastilina y lo presionamos con un poco de fuerza con nuestro dedo pulgar. Podemos alisar un poco la tabla, seleccionamos un color para nuestra flor y formamos cinco pelotitas del mismo tamaño. Estas pelotitas las aplastamos con nuestras palmas. Y a cada uno de estos círculos le daremos forma de gota. Y alargamos por un lado. Aplastamos un poco para darle forma. No importa que no sea una forma de gota perfecta. Con nuestro palillo hacemos un grupo de ondas de esta forma. Por el lado más amplio de nuestra gota. Aplastamos un poco para mejorar la forma. Y marcamos. Este paso lo hacemos con cada uno de nuestros pétalos. Así tenemos nuestros cinco pétalos. Yo marqué un punto para saber en dónde pegaré cada pétalo. Las cuales las pegaremos como si fueran unos puentes. Es decir, uniendo una punta en el centro. Doblando. Y que nos quede de esta forma. Pegamos los otros cuatro. Hacemos este paso. Trataremos de imaginar que hacemos una estrella. Presiono el centro. También lo presiono para que se pegue y sea más difícil de caer. Para el pistilo de la flor, tomo un pedacito de plastilina. Y voy a darle una forma de gusanito. A este pistilo le agregaremos un grupo de bolitas. Bolitas pequeñas. Que se pueden encimar. Y colocamos nuestro pistilo en el centro de nuestra flor. Podemos agregar un par de hojas también. Darle ondas alrededor de cada hoja. Y darle un poco de textura. Y así tenemos terminada nuestra hibiscus. ¡TIT! 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 ¡Gracias!